hola que tal señora de sánchez quiero ver que es cierto quiero ver si es cierto quiero ver quiero ver este es el anillo no hombre si esto no es broma este es sánchez o de hernández sánchez 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 señores mire cuéntenos esa es su boda fue un éxito su boda fue espectacular una boda increíble una boda que el parque estuvo el parque estuvo totalmente el domingo toda la noche pasé con calentura pero por qué mire ese parque fue un full estaba full que la abuna con la comida no vimos nada nadie me arrebataron así no ella me dio comida al fin y acá me la arrebataron ella me dio comida pero me la arrebataron a ver yo ni sé si que me la arrebató me voy a parar porque muy pequeño me veo que va a parar porque muy pequeño me veo aquí ahora de reina tal como decente de la boda gracias a dios bien bien mire este su verdadero nombre no es joel aquí en ellos suyo no el mío no es que no es así el nombre es así mañana para venir el abogado y van a regreso porque hoy me llamó el 16 de medrano que va a dar el nombre por eso cuál es su verdadero nombre el nombre es joel francisco sánchez blanco y por qué dice guillermo que se equivocaron a la mañana mañana vamos con el abogado hoy ayer hoy me ayer me hago en la mañana habló ayer me habló cuando íbamos el bus porque nos fuimos para el mazahual y la ruta fuimos al puerto de la libertad y la yulia enojada porque estaba llorando que porque nosotros no debemos venir bien enojada pues así que tenés que pues sí pues venirme pues y nos venimos pero ya la otra semana mañana el jueves el jueves vamos a ir a pura pero el verdadero nombre es joel entonces Francisco sánchez blanco ahí se equivocaron entonces bueno hubo una equivocación mire algo algo que me impresionó bastante a mí en lo personal cuánta gente había ahí usted era una fiesta era una boda pues exagerada una boda era una fiesta una boda pues era una boda full en la boda que increíble pero como se llenó ese parque que dice usted de esa bueno que estuvo bonito lástima que no alcanzamos a recomida porque muchos orden hicieron mucho ni yo agarré comida y ni rogar comida la ruta se desmayó se puso mal así que ya no es porque lo que pasa que como toda la vida se había encerrado todo y todo se ponía en frente de ella y ella se sentía así pero si fue y qué tal con la luna de miel donde fueron más agua cuántos días estuvieron ahí es que como primero un puerto de libertad y agarramos otro vino para más agua sólo dos andaba sí porque pagamos un cuartito valía 25 dólares y otro había otro local que valía 47 dólares mire el brazo como lo tengo es muy alto usted hombre entonces lo que sánchez porque como yo mañana voy a hacer pedido mañana mañana vamos a con el sencedo medrano en la mañana porque hay que agarrar el nombre mío el día el día si está bueno medio pero mío lo agarrar porque se equivocaron el nombre se que iba a ser se equivocaron ahí porque ahí pusieron y el montonio sánchez moje y decía jugó el francisco sánchez blanco pero como el nombre lo pusieron o aplicar ese nombre una tía mía me puso así el nombre luego aplicar porque porque para ponerse un nombre un apellido cuesta y como cuesta estar pagando un hombre así que que tuvo que ser ella pagar eso y tengo que volver a sacar la partida para que vaya con mi nombre ese sí no tenemos ahorita para el parque vamos a ver si vamos a dar una vuelta porque es un nombre completo fue el francisco el francisco sánchez blanco el verdadero nombre es joel francisco sánchez blanco y aquí está la señora de sánchez así que la fueron fueron a la luna de miel excelente porque porque luego aplicar nosotros aplicar tenemos derecho a salir para nosotros vamos a trabajar toda la semana normal ya vender hasta el otro lunes porque uno lo explicar uno tiene que despejarse su mente pero sólo estar encerrado burra cuesta en la casa nos estresamos por eso se puso a durar la hija pues sí se puso a durar porque ella prefería y ella dijo joel prefiere más a mi mamá mejor preferir más mamá ella dice que dijo ella mamá prefiere más joel que a mí a mi mamá me dijo ella sí pero tiene derecho si le gusta que le guste si le gusta que yo sea su padrastro bueno sino que vea porque yo ya ya soy ya estoy casado con ella ya se casaron vamos a ver que debe ser perdón ahí está el anillo el anillo de la señora de ruth o ya no es ya no es como que decirle señora de sánchez verdad no y porque no lo lleva con el nombre adelante que alrededor lo que va a que hoy se lo puse ella pero y éste de quién es pues no hombre ese se tiene que no a usted ese y él y el de él usted pero como así dijo el abogado no es que el abogado yo tenía que dar el nombre de él el apellido y yo tengo que dar el nombre de ella por eso y no lo andas así pero como yo no sabía así que el nombre vaya aclara eso para todos los youtuberos voy a aclarar que hoy ya no se llama ni pitufina hoy quedó claro es señora de sánchez señora de sánchez ahora 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 hoy terminó la luna de miel hoy terminó porque hoy qué van a hacer a trabajar a trabajar vamos a trabajar ahorita vamos a descansar porque no aguanto yo quiero aguantar bien estresada de los domingos ya va tiene que descansar entonces bueno amigos gracias gracias y aquí pues nos encontramos con la familia sánchez como pueden ver aquí anda pues ya después de la luna de miel después de la boda después de todo el relajo después de toda la fiesta pues ellos ya están por aquí así que ahora pues ya es la señora de sánchez como dijo joel y él se llama joel también así es que aquí los ve a ellos felices y contentos ya una nueva vida así que que lo disfruten de este la plaza morazán les saluda juancito blow suscríbanse del enlace y comparten este vídeo que es totalmente gratis así que sigamos disfrutando de esta bonita tarde aquí en la plaza de este en la plaza morazán muchas gracias amigos y nos vemos hasta pronto